Las autoridades identificaron hoy al sospechoso de haber embestido a una multitud durante un desfile navideño, dejando un sangriento saldo de 5 muertos y más de 40 heridos, incluyendo a 12 niños, anoche en la ciudad de Waukesha, Wisconsin. La policía señaló que Daryl Edward Brooks, de 39 años, un rapero que se presenta como Mad Boy Fly, enfrentará cinco cargos de homicidio intencional por presuntamente haber sido quien iba detrás del volante de la camioneta roja Ford Explorer, que se abalanzó anoche a toda velocidad sobre decenas de personas. Lo sucedido convirtió en una alegre escena con bandas de música que desfilaban y niños que bailaban al ritmo de la música en terribles imágenes que fueron captadas en vivo por la televisión y por testigos que grabaron videos que circulan por redes sociales. Quienes estuvieron en el desfile describieron horrorizados lo que vieron. No se paró, se fue por todas las seis cuadras del desfile y creo que en realidad su motivo fue diabólico. Fue cuando nos encontramos a un niñito que estaba en la calle poniéndose morado. El sujeto más tarde fue arrestado por decenas de oficiales que rodearon una casa donde estaba la camioneta roja estacionada en la cochera con golpes en la carrocería y la placa colgando. La policía dio a conocer que el sujeto estuvo involucrado en un incidente doméstico de apuñalamiento antes de atropellar a la gente, pero hasta ahora no se sabe nada de la supuesta víctima y tampoco de las circunstancias exactas que rodean el horrendo incidente en el desfile ni que pudo haberlo motivado. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.